Un hombre fue ultimado a balazos al interior de un domicilio en la colonia Constitución de Apatzingán perteneciente al municipio de Irapuato. Según el reporte de las autoridades en este atentado, la pareja del masculino fue sustraída por la fuerza y privada de su libertad. La femina, según los datos recabados por la autoridad ministerial, se empeña como agente de las fuerzas de seguridad pública del estado y hasta el momento se desconoce su paradero. El hombre que quedó sin vida en el inmueble fue identificado como Fabián Rosales de 47 años de edad. Los hechos ocurrieron en la calle Nicolás Bravo y la zona fue acordonada por policías municipales auxiliados por elementos de la Guardia Nacional. En relación al ataque, se informó que hombres armados irrumpieron en el domicilio y tras acribillar al masculino, se llevaron por la fuerza a la mujer policía. Peritos en criminalística y personal de servicio médico forense llegaron al lugar para procesar la escena y recabar evidencias materiales que les permita esclarecer los hechos. Con información de Tinta Negra para TV Libertad.